Hola, ¿cómo están? Esto es Enlace Nacional, el primer informativo con noticias de todo el Perú. En Cajamarca, cuatro muertos y más de diez heridos fue el saldo de un lamentable accidente ocurrido en la carretera San Pablo-Chilete. Un mini-trailer volcó a un abismo en el sector El Tambillo debido a falles mecánicas. Lamentablemente, la imprudencia de la gente vuelve a cobrar vidas en la carretera. Ayer, al promediar las 5 y 30 de la tarde, en la zona de El Tambillo, carretera Cajamarca-San Pablo, un tráiler de placa IG-2073 se despistó de dicha carretera cayendo un abismo de 60 metros aproximadamente. El vehículo era de carga pesada, llevaba en ese momento troncos de pino cortado, los negligentes que también en la tolva llevaba a 16 personas, de las cuales cuatro fallecieron debido al impacto. Los fallecidos fueron Asunción Huangal Terán, Víctor Infante Gastelumendi, Santos Chilón Ixpilco y Santos Huangal Tejada. La tierra húmeda más la neblina hacía difícil el trabajo de los bomberos y policías en llegar al lugar del accidente. El paisaje era desolador, las familias sufrían por la pérdida de sus seres queridos. El herido más difícil de rescatar por la posición en que se encontraba era el conductor José Chuquipoma Mantilla. Los bomberos lucharon por más de cinco horas para poder liberarlo, de entre los fierros, los cuales lo inmovilizaban por completo. A las 11 y 25 de la noche, después de una larga espera, fue liberado el conductor del tráiler, el cual fue conducido de inmediato a la clínica Lima Tambo, donde se le diagnosticó fractura en tibia. En Chimbote, la irresponsabilidad de cuatro jóvenes casi termina en desgracia luego de que el auto en que viajaban se estrellara con un poste de alumbrado público. Felizmente, nadie resultó herido de gravedad. La Cámara de Seguridad de la Municipalidad de Chimbote grabó los precisos instantes en que este vehículo pierde el control y sus ocupantes salen volando. El automóvil era conducido por Carlos García Calderón, quien increíblemente luego del accidente sobrevive y puede ser asistido junto a sus amigos por vecinos de la cuadra 15 de la avenida Meix, en Chimbote. Personal de serenazgo y de la policía trasladaron a los negligentes ocupantes del vehículo hasta el hospital La Caleta. Los jóvenes se encontraban celebrando el cumpleaños de un amigo en el pueblo joven, Florida Baja, por lo que se presume que habían bebido de más. La prueba de alcoholemia tomada del conductor salió positiva. Los heridos se encuentran recuperándose de sus contusiones, que pese a la magnitud del accidente, fueron menores. En tanto, el conductor Carlos García Calderón se fue detenido por el delito de peligro común. En el plano policial, en Tingo María Sendero Luminoso asesinó a un joven que laboró como rondero y que residía en el centro poblado de Subte. El comando de aniquilamiento habría sido liderado por el camarada Rubén. Sendero Luminoso volvió a asesinar en el Alto Guayaga, esta vez en el centro poblado de Subte San Jorge, donde una columna terrorista ingresó alrededor de la una de la madrugada para dirigirse directamente a la vivienda de Santiago Guamán Santa María, de 22 años de edad, a quien los subversivos mataron de un balazo en la cabeza, luego de sacarlo de la cama y llevarlo a pocos metros de su domicilio en las cercanías de Tingo María. Periodistas de inforregión en la zona informaron que el grupo armado ingresó a Subte San Jorge, con todos sus integrantes vestidos de negro y con los rostros cubiertos con pasamontañas. Los terroristas rompieron la débil puerta de madera de la casa de Guamán Santa María para sacarlo de allí y dispararle por la parte posterior del cuello. Los terroristas colocaron sobre el cuerpo un letrero que saludaba a su líder, el hoy encarcelado presidente Gonzalo. También regaron algunos volantes ensangrentados por el lugar. Posteriormente, los delincuentes se marcharon divididos en dos grupos que tomaron distintas direcciones. Según pobladores de la zona, Centro Luminoso habría confeccionado una lista negra con los nombres de al menos siete personas que serían aniquiladas próximamente. De acuerdo con información llegada desde la misma zona, el terrorista conocido como el camarada Rubén, uno de los principales mandos subversivos del Guayaga y hombre de confianza de Artemio, sería quien comanda este grupo de aniquilamiento, que desde la semana pasada se moviliza con libertad por varios pueblos de la margen derecha del río Guayaga. Y en Guanta se celebró la procesión del Señor del Huerto, imagen que recuerda la oración de Cristo en el huerto de Getsemani. Pobladores acompañaron las andas con cánticos y sirios. Continúan las celebraciones por Semana Santa en Guanta. Fieles de esta ciudad ayacuchana se colmaron a las calles para participar de la misa y procesión del Señor del Huerto. La imagen del Señor del Huerto simboliza la oración del Cristo en el huerto de Getsemani, donde es arrestado por los romanos por la traición de Judas, su discípulo. Cristo sabe del sufrimiento que padecerá y acepta con humildad y obediencia. Se trata de recordar un acto de dolor. La marcha procesional se inició en la Iglesia Matriz. Previamente el párroco realizó la misa. Los fieles acompañaron la imagen en medio de cánticos sacros por el perímetro de la Plaza de Armas. Y en Puno, con un torneo deportivo, desfile y un suculento concurso de gastronomía, Foro TV, canal asociado a Red TV, que transmite enlace nacional, celebró su tercer aniversario. Foro TV, canal local afiliado a Red TV, celebró su tercer aniversario de funcionamiento, promoviendo un torneo de fútbol sala que contó con la participación de 32 equipos representativos de instituciones públicas y privadas, así como de medios de comunicación. También se organizó un concurso de gastronomía puneña que concitó la atención de propios y extraños por los variados y deliciosos potajes que fueron preparados por los chefs de hoteles, restaurantes, así como estudiantes de las escuelas gastronómicas. Felicitar a Foro TV y a todo su equipo de profesionales que están liderando este segundo concurso gastronómico puneño 2010. Creo que es importante que en este caso los medios de comunicación estén trabajando bajo esa perspectiva. Y una de las cosas que yo felicito a Foro TV es por el trabajo en equipo. Yo creo que todas las instituciones, y en este caso el Colegio de Nutricionistas, los chefs, todos los medios tienen que potencializar ese trabajo. Nuestra población tiene que utilizar lo que tiene, la quinoa, la canigua. Y otros productos se están potencializando, pero en otros países. Hoy día se está trabajando mucho lo que es el biocomercio. Y nosotros también, como población, tenemos que consumir lo que tenemos. Yo quiero dar por este inaugurado, este fabuloso evento, que no solamente va a quedar en un simple evento. Con Foro TV hemos conversado con el Colegio de Nutricionistas, con el señor Vladimir, que vamos a sacar un material que quede perenne y que cada año sea mejor. Y es hora de que tomemos en cuenta y consumamos lo nuestro. Gracias. 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 Gracias.